Y pasan los pobres, los pobres, si pasan los pobres Y dicen pensando con tonos oscuros que la vida muerde Que da asco el mundo Y que hay que joderse con tantos apuros De el norte y el sur Tamborileando enseñan el culo Uno frágil, seco Otro gordo y duro Los pobres no mascan esta geometría de ají de chanchullos Los marcados naipes, el torrente sucio Los pobres no saben exprimir la vaca del tío peculio Vaya con los pobres, los pobres, con los pobres Los nuestros muy chungos me cuenta Juan Pobre con gestos añudos Si yo fuera rico sería el más chulo que tose y escupe fumándose un puro Juan Pobre se ríe con cara de bruto para morirse con la envidia del pobre Charco de mal gusto, donde ranas croan, copulan y saltan y sigue la sub Vaya con los pobres Vaya con los pobres, los pobres, con el con los pobres Hambriento conjunto con su musiquilla, su party, su fútbol Vaya con los pobres, los pobres, con el con los pobres No es bueno que el pobre sea inoportuno hablando de pobres y ricos Lo poco y lo mucho, por si se le pone cabeza de fuego, corazón oscuro E intenta comer en el mismo plato de los que manejan las ubres del mundo Vaya con los pobres, los pobres, con los pobres Vaya con su gusto, y con su disgusto Son mentes de esparto, dice algún Saturno chupando sustancia Dios lo sabe todo, Dios es grande y sabio y valo seguro Por eso en el mundo no falta de nada, ni siquiera pobre Fíjate que lujo Vaya con los pobres, los pobres, los pobres Vaya con los pobres, los pobres, los pobres, los pobres Gracias Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, dice el refrán, cada cual tiene sus maneras para componer. Yo de pequeño veía autores que decían que se inspiraban en el metro y no lo entendía, pero ahora les entiendo, aunque me inspira bastante más. Encender cualquier canal de la caverna mediática, para escribir canciones que más que canciones son vomitonas, como esta, Mis Pequeños Tesoros. No sé si vomitar mis sentimientos o echar a volar, profundizar, buscar más hondo, movilizar mis pequeños tesoros. Vivimos en la mierda cada día más, cada vez con más ritmo y menos compás. Y aunque se detesta inercia impuesta, parte del pueblo obedece. Desguazan la educación, sanidad, pensiones tocándonos las razones, subiendo el IVA, el gas, la luz, el metrobús. ¡Suscríbete! 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 Tres sueños tesoro. ¿Cuántos autores son esas que puedes hacer así con la cabecita? Hacer un poco de gimnasia de orejas, que nunca viene mal. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos, ya lo he dicho, pero quiero hacer un agradecimiento especial a la gente que se dejó los pies y la piel de la columna Andalucía para venir hasta Madrid, que es donde nosotros vivimos, a defender la dignidad de la clase trabajadora, la dignidad de los de abajo, de los pueblos en lucha, la dignidad de los que no estamos dispuestos a que nos tapen la boca ni nos callen por muchos robocop que pongan en las calles. Vamos a derrotar a los de corazón, canijo. Ando por la calle desolada de mi barrio, busco los detalles en grafitis incendiarios. Estoy en paro, pero no me detengo. Hay que inventar, pues me lo invento. Hacia atrás ni para tomar impulso. Vienen tiempos de lucha, territorios convulsos. Si no lo haces por mí, hazlo por ti, no seas idiota. En tu pejado tienes la pelota. ¿Democracia dónde? ¿Terrorista quién? No son los mismos del España. ¿Va bien? La tierra que piso, la lengua que habito. Poemas y libros, montañas y ríos, Castilla y su vicio, mi abuelo y mis hijos. Los cantos que entono cuando tengo frío, cuando tengo frío. No sé lo que tengo dentro de la sierne, que me rebelo frente a lo sirviente. De corazón, canijo, canijo, canijo. De corazón, canijo. De corazón, canijo, canijo, corazón. Las cortes y leyes, princesas y reyes, Europa y regente, los malditos ricos. No sé lo que tengo dentro de la sierne, que me rebelo frente a lo sirviente. De corazón, canijo. Canijo, canijo. De corazón, canijo. Ay, corazón. De corazón, canijo. Recuaje adulterado por parte del Estado. Presa de la ambición, mete mano en el cajón. Siempre es igual, más de lo mismo. Restauración es bipartidismo. Yo sé lo que tengo dentro de la sierne, que me rebelo frente a lo sirviente. De corazón, canijo. De corazón, canijo. Canijo, canijo. De corazón, canijo. Ay, corazón. No puedo más. Todo me altera. La dicta blanda, la peineta y la montera. No sé lo que tengo dentro de la sierne, que me rebelo frente a lo sirviente. De corazón, canijo. Canijo, canijo. De corazón, canijo. Ay, corazón. De corazón, canijo. Canijo. De corazón. Son canijón Nos hemos traído del barrio a más de una docena de activistas, es que uno, sabes, de hecho cuando hemos llegado había poquita gente en el bar y uno no sabía si había venido a Marinaleda o al local donde conspiramos en Móstoles, municipio del sur de Madrid. Un aplauso a los trabajadores y trabajadoras de Móstoles. Dicen que son mis coplas del dieciocho. Yo no me enfado, que mi siglo parece que no ha empezado de forma golfa, porque yo a los tiranos los pongo en sol. Fuera el abuso, fuera los abusones y quien los puso. Dicen que son mis coplas del dieciocho. Dicen que son mis coplas del dieciocho. Porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Ay, pero grullo. Si tuviese la corte consejo tuyo. ¿Qué, qué? Que ella me ampara. La constitución dice que ella me ampara. Y que acate la ley de forma clara. No, no lo prometo. Que luego se descuelgan con un decreto. Dicen que son mis coplas del diecisiete. Porque ataco a los miembros del gabinete. Son tan modernos. Que provocan la envidia de otros gobiernos. No, 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 no les importa. Aunque a muchos la guerra no les importa. Se ponen como fieras cuando un abortan. Van por las crías. Para hacerlas soldados y policías. Dicen que son mis coplas del dieciséis. Dicen que son mis coplas del dieciséis. Porque digo los pechos que vos facés. Huesos entuertos. Por doquiera no facen presos de muertos. Dicen que son mis coplas del veintiuno. Donde el gran financiero es tan oportuno. Para llenarse la saca con nuestros duros. Bueno, lo que pasa es que... Tenemos que confesar. O sea... Nos estamos sintiendo como en casa, pero... Ya sabéis lo que se dice de la gente que para por este pueblo de Marinaleda. Nosotros nos hemos estado documentando antes de venir. Hemos visto un par de documentales de la sexta. Que como son los de izquierdas... Hemos dicho pues a ver estos. En fin. Y... Hemos descubierto también leyendo lo que dice la caverna. Que parece que en Marinaleda la gente que hay es gente que tiene las orejas puntiagudas. Los colmillos afilados. Gente que va por el mundo comiéndose a las monjas. Con lo mal que tiene que saber una monja. Me cago en Dios. Con perdón. Perdón. En fin. Es el viejo truco de la criminalización antes llamada... La mala reputación. A ver esas palmas. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño. Queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos es natural. Por ahí, por ahí, por ahí, esa gente, ¡eh! ¡Vamos, arriba! Que es 12 de octubre hoy, en mi camita yo me estoy. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo opuesto hay mayor pecado. Que el de no seguirá la bandera. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que... Todos me muestran con el dedo. Salvo los mancos. ¡Vamos! ¡San Palmas ahí, San Palmas! ¡Vamos! Todos tras de mí a correr Salvo los cojos Es que creen ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ea que es la última para Pedro J. Calvorota Que ha dejado el mundo para hacer periodismo! No hace falta saber latín Yo ya sé cuál será mi fin En mi pueblo se empieza a huir ¡Muerte, muerte al villanovil! Eso sí que sí que será un gran lío Con que no va a romar el camino mío No a la gente no gusta que No a la gente no gusta que No tenga su propia fe No a la gente no gusta que No tenga su propia fe No a la gente no gusta que Uno tenga Su propia fe Y al PSOE y al PP Y a los palanjistas de UPyB ¡Vale! Salvador Amor ¡Gabio Ortega! ¡Maril será la prima del partido! ¡Maril será la prima del partido! ¡Maril será la prima del partido! Bueno, no sé qué opinarán de eso en Marina Leda Donde lo llevan un poquito más avanzado que nosotros Las cosas como son Vamos a hacer una canción de Rafael Amor No sé si le conocerán por aquí Digamos que es como de la familia En mi caso, en la suya es de la familia De hecho Así que una canción de Rafael Amor Que más que una canción Es una tesis de materialismo dialéctico Una verdad incómoda Las ovejas ¡Qué contento está el amo con sus ovejas! Porque no lo cuestionan y le dan quejas A golpes y a ladridos son pacifistas Para el amo no hay una que se resista Y si acaso la hubiera que se le enfrenta La carnea enseguida por ser violenta Por ser la descarriada que no se integra Y cuelga al sol su cuero de oveja negra Así la va llevando por el sendero Mansitas y ordenadas Al matadero En la vida no puede haber cosa más fiera Más ruina y peligrosa que la obediencia Cuando exija del miedo y de la ceguera Y traiciona el mandato De la conciencia Hay quien está escuchando lo que yo digo Y piensa para adentro, no va conmigo Y al perro que me escucha tomando nota Por si lo mandan morderme como un idiota No comprende que todos estamos presos Unos muerden caderas y otros un hueso El amo que es el amo no tiene aliado El reo al alcahuete, todos esclavos Porque al desobediente y al que le ata Desaparece a uno Y al otro lo ata No vengan a decirme que soy el malo Porque harto del abuso Yo me defiendo Porque no podemos seguir poniendo La tolerancia a unos Y otros el malo Gracias Bueno compañeras, compañeros Amigas y amigos Para alguien como yo Que soy un chico más de barrio Que un tobogano sudado Fue una suerte cruzarse hace algunos años Con este pedazo de cantor Que tiene un bozarrón de aupa Que modula y gorgotea Que si alguien no se lo cree Que pase y que lo vea Os voy a dejar a solas Porque como dice un camarada De mi pueblo No hace falta estropearlas todas Un aplauso para Salvador Amor La canción es Junta Letras Junta Letras Tertuliano Siempre yendo de la mano De la versión del poder Dinos cuál es tu salario Junta Letras Tertuliano Para mirar Y no ver Esos periodistas Que lamen el culo al Estado A la Troika Y sus fulanos Y hasta el Banco Santander Las leyes hay que cumplirlas Viva la Constitución Los corruptos Eurovega El reino de prostitución Y al ardear tomando cañas Está repartiendo democracia Si escrachamos al sistema Enarbolando el derecho Algo le oprime en el pecho Y en su conciencia de clase Equivocado de base Y ahorcado por sus miserias Vende barata esta feria A los charlatanes de hoy Es fachatada grandeza Donde se ha visto a los pobres Sublevándose a los nobles Donde iremos a parar Siempre te vas de la mano De la versión del poder Dinos cuál es tu salario Para mirar y no ver Siempre te vas de la mano De la versión del poder Dinos cuál es tu salario Para mirar y no ver Como decimos en el barrio Mutocho Es lo que hay Vamos a seguir con una canción Que está dedicada Porque, joder Da gusto Venir a Marina Leda Ver el local del sindicato Las actividades que hace el sindicato El cómo se organiza esta semana de la paz Este balón de oxígeno Para los que nos da miedo Los capuchones Entre nosotros Que yo, siendo pequeñito Mi padre era de Lucena Siendo pequeñito en Córdoba Nos encontramos Somos bastantes hermanos Nos encontramos con una procesión De estas y una estampida Se les fue la tarde a mis padres Buscando a los hijos Que huyeron Huyeron despavoridos Cuando vieron esos capuchones Y esas... Ay, que ambiente más feo Coño Con lo bien que se lo pasa a uno Aquí en el sindicato andaluz De trabajadores En Marina Leda Entre rojos Entre rojas Entre gente rebelde Que somos más felices Somos más simpáticos Y simpáticas Follamos con condón Y nos gusta Y nos lo pasamos bien Y probamos todas las posturas Sin dejarnos ni una Y nos gusta pecar Y cada vez que vemos a Rauco Varela Nos acordamos de Paco Clavel Una canción dedicada a la gente activista Comprometida Como la de este pueblo A ti activista A ti corazón A ti activista A ti corazón A ti optimista De la voluntad A ti pesimista De la razón A ti activista A ti corazón A ti optimista De la voluntad A ti pesimista De la razón Lo mismo te movilizan, manis antiimperialistas, lucha obrera o feminista, que el fregado solidario, paralizando un desahucio en un portal. ¡Vámonos! Acariciando un futuro, sin Dios, ni amo, ni muros, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. Siempre sin un puto duro, tienes ya pelado el culo, en la cupa, haciendo turno y sin cena. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la siesta, hay que montar una fiesta, detenidas libertad. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. Y asamblea, en asamblea, desparrabas tu talento, dándote al ciento por ciento para activar la pelea. Militante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía. ¡Salud, lucha y alegría! A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, activista, a ti, corazón, a ti, optimista de la voluntad, a ti, pesimista de la razón. A ti, pesimista de la razón, a ti, pesimista de la razón. Nos gusta mucho viniendo para acá, porque nosotros, bueno, vivimos en Madrid, yo en Móstoles, soy de Móstoles, no es Grecia, está en el sur de Madrid. Es un mamotreco de cemento muy feo, con una gente muy bonita adentro. Pero cuando venimos por aquí, por Andalucía, nos gusta ver los campos sembrados, todo, muy bonito. Y además, al final, esa es la verdad de la cosa, ¿no? La patata que sale de la tierra. Y creemos que en la lucha es igual, pese a que algunas veces ataca la desesperanza, la losa de pensar que no hay remedio, que no hay solución. Al fin y al cabo, siempre hay brotes, y no me refiero a los brotes verdes, me refiero a los brotes rojos y morados, como en Mariladeda, de la uva que sale de la parra, crece y luego vuelve a la tierra. Somos la uva, somos el futuro. Somos la uva, la buena, la mala, la regulera, la que florece, la que no espera, la que se agarra, la que no se quedó en la parra. Somos la uva, somos la uva del vino bueno, del vino viejo, que sabe a pueblo, áspero y fresco, de cepas sabias, nacen las rabias, hacen mental. Somos la uva, que en la vendimia, de cara en tregua, pan en la tierra, caldos, peliones, nos dan razones, manos y fuerzas para luchar. Somos la uva, unión y lucha contra la hucha del capital. Somos la uva, rompiendo el busto del hundamiento municipal. Somos la uva, la buena, la mala, la regulera, la que florece, la que no espera, la que se agarra, la que no se quedó en la parra. Un racimo de protestas nos parieron, un racimo de patadas que nos dieron, un racimo de propuestas que tenemos, todo para el pueblo, pero con el pueblo. Somos la uva, del vino bueno, del vino viejo, que sabe a pueblo, áspero y fresco, de cepas sabias, nacen las rabias a fermentar. Somos la uva, que en la vendimia, de cara en tregua, pan en la tierra, caldos, peliones, nos dan razones, manos y fuerzas para luchar. Somos la uva, todo para el pueblo, pero con el pueblo, inteligencia y corazón, madurando una razón y un mundo nuevo. Somos la uva, todo para el pueblo, inteligencia y corazón, madurando una razón y una razón y una razón. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hace algunos años estuve en este mismo escenario. Yo era muy joven. Yo hablo poco en este espectáculo porque tengo el defecto o la virtud de ser argentino. Me voy liando, una cosa lleva a la otra. Y que con lo que canta, ¿sabes? Y también habla. A ver qué hago yo. Todo el rato aquí haciendo posturitas. Déjame terminar de decir esto. Posturitas. Sí, esto ya ha dejado de ser el rojo cancionero para transformarse en una especie de pimpinela. En alguna oportunidad estuve en este mismo escenario acompañando a mi viejo. En unas jornadas así también. También estaba el cabrero, me acuerdo. Mañana, mañana está por aquí. Mañana. Qué pena, qué pena no... Un aplauso al cabrero, con yo. Sí, claro que sí. Pero bueno, esas cosas que tiene la vida, esas cosas que tiene la música. Así como en aquel momento conocí al cabrero, luego a su hijo también. ¿Cómo era? Emiliano Zapata, perdón. Sí. También conocí en Madrid. En alguna ocasión coincidimos en el cartel, en el escenario. En la presentación de las marchas del 22, del 22M en Salamanca coincidimos con otra compañera, que tenemos la suerte de que hoy esté por aquí. La he visto por ahí. Y marchas de la dignidad, unas marchas del pueblo y para el pueblo. Sino que también otras veces hemos coincidido con otros compañeros que creo que tampoco está, que lo estoy viendo ahí desde donde estaba sentado. O sea que las invitaciones están saliendo raras hoy. Dos días preparando. Con otro compañero fiel de camino. David Díaz, que viene de Madrid con nosotros. Fuerte el aplauso para él. Integrante de la llave. ¿Tampoco está? Ah, sí, ahí está. Ahí sí. Fuerte, fuerte el aplauso para él. David Díaz. Nos va a acompañar en algunos temas, luego le dejamos hacer alguna canción. ¿Alguna canción? Ya me ha tirado la cerveza. Esta es que los compañeros nos vamos haciendo nuestra propia Operación Triunfo dentro de los conciertos. La nuestra es Operación Puño. Bueno, vamos con un tema que da nombre a nuestro último disco. Casualmente lo hemos traído. Cosas de la vida. Está mal que lo digamos nosotros, pero la verdad es que el disco ha quedado redondo. Además, otra cosa que voy a decir yo, esto a lo mejor suena muy repetitivo, porque algunos de vosotros ya habéis escuchado esto. Pero esto no lo decimos para hacer propaganda de los discos. No, esto es para que los compréis. Directamente. Está la cosa muy malita, nos autoproducimos. Evidentemente no nos va a llamar Telecinco ni Antena 3. Espero. Bueno, vamos a hacer la canción que da nombre a nuestro último disco. Queda muy bien con un acompañamiento de palmas. Sabemos que aquí en Marinaleda la gente está muy bien organizada. Así que seguro que sois capaces de dar palmas todo el mundo a la vez. Vamos a verlo. Venga, la E3. Todo el mundo mirando al techo. Una, dos y tres. ¡Venga! ¡Venga! En estos días de hastío del mundo, cansado de todo espacio vacío, nada por lo nuestro, todo por lo mío, no lucho por nadie y todo lo confundo. En estos días de máscaras rotas, baile sin orquesta y amor iracundo, coge aire colega, respira profundo. Respira profundo, tu espacio en el mundo, y aunque solo quede un pedazo de voz, será suficiente y el alma late por dos. ¡Venga! 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 Fuerte el aplauso para David Díaz! Gracias. 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 En un rasca y ganar, administran los bancos la extrema opción. El dinero es el amor y esperanza una dama que nunca te dice palabras de amor. Y hay quien espera una revolución, calles que suenan a revolución. Oh, 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 haciendo falta una revolución. Oh, 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 oh. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Le damos una oportunidad entonces? ¿Sigue en la academia o no? No le nominamos. Bueno, vamos a hacer una canción de La Llave de Allen, que es el grupo de este muchacho y de unas cuantas personas más. Un aplauso. Buscaron las redes sociales La Llave de Allen. Un grupo muy rico, las cosas como son. No hablamos de parné, hablamos de sabor. Vamos a hacer una canción suya, maravillosa en mi opinión, que se llama Flor de un día con una entradilla, que forma parte de un disco de Rojo Cancionero y que es un texto de Horacio Guaraní. Dice así. Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que gritó mi abuelo y no le escucho a nadie. Quieren que calle, quieren que calle, quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y a las voces que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que calle, quieren que mi canto hable tan solo de amor y de paisajes. Y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con miedo su coraje. Vengo a gritar, vengo a gritar, aquello que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. No es culpa mía si no traigo flores. No es culpa mía si no traigo flores. nos aplastarán, qué más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás arrancarán. Mientras vemos caer la torre de Babel, disfrutaremos de las vistas un instante, después la luna volverá cuarto menguante y a otra cabeza la corona de laurel. Llegarán refuerzos la caballerea y muy probablemente nos aplastará, qué más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás arrancarán. Música Esta canción no es de poder, es de querer, es un tal vez, es un quizás, un por si acaso, una matada en la rodilla del fracaso, una medalla para el primero en caer. Llegarán refuerzos la caballería y muy probablemente nos aplastarán, que más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás llegarán. Llegarán refuerzos la caballería y muy probablemente nos aplastará, que más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás arrancarán. Llegarán refuerzos la caballería y muy probablemente nos aplastará, que más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás arrancarán. Llegarán refuerzos la caballería y muy probablemente nos aplastará, que más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás arrancarán. Llegarán refuerzos la caballería y muy probablemente nos aplastará, que más da al final si somos flor de un día, raíz de sueños que jamás arrancarán. Muchas gracias. Muchas gracias a Gaby y a Salvador por acogerme. Yo he tenido una crisis ahí con esos animalitos que están en la granja. ¿Cómo se llama? Un gallo. Oye, no tenéis prisa, ¿no? Vamos bien. Pues si queréis lo dejamos aquí. Os lleváis los discos, eso sí. Sí, hombre, sí, llevároslo. Bueno, seguimos un rato entonces. ¿Hay alguien radicalmente en contra? No. Bueno, queremos vivir en un pueblo como Marina Leda, en lo que todo se decide en la Asamblea. Ya nos gustaría tener algo parecido en nuestro barrio, pero lo lograremos con el concurso de todas y de todos. Toda esta canción, esta canción, como casi todas, dedicada a la peña, que toma partido hasta mancharse, que se organiza y que coge rumbo a la Asamblea. Con el paisanaje rumbo a la Asamblea. Despacio, pero lejos, sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. Con el paisanaje rumbo a la Asamblea. Despacio, pero lejos, sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. Que cada cual se piense lo que hizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja. Estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parcimonias que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario. Que cada cual se piense lo que hizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. De estas coronadas yernos corrompidos. Mientras que ese paro suben los despidos. No nos representa señor diputado. Gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. Que, que, que. Que todo el pueblo piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia. Se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera. Llevan a la ruina todos los poetas. No se si podremos ir variando el rumbo. Que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea. Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No se si podremos ir variando el rumbo. Que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. ¡David Díaz! ¡Ya estamos! Ay, ay, uno abre el periódico y casi no le quedan ganas de vivir Menudos demagogos con sus perros de presa Jugando como siempre al palo y la promesa Menudo Pepe Soe vendidos al patrón Jugando con nosotros al gato y al ratón Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza Nos habéis desterrado y matado también Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias La cuenta de la sangre y de la libertad La cuenta de la sangre y de la libertad Soy un hombre del pueblo Parto de trabajar Mi vida es el trabajo para lo más Pero me pagan mal Las leyes están hechas A favor del patrón La ley no escucha al pueblo, paloma Aunque tenga razón La ley no escucha al pueblo, paloma Aunque tenga razón Quiero que no, paloma ¡No! Que así que no trabajo yo Que así que no, palomita Que no Que así que no trabajo yo El deber del trabajo Dicen que tengo yo De mis deberes sabrán, paloma De mis derechos no Pero nos uniremos ¡Claro que sí! Contra la explotación La fuerza de la gente, paloma Siempre será la unión La fuerza de la gente, paloma Siempre será la unión Que no, que no, paloma ¡Esa gente ahí! Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita Que no Que así que no trabajo yo Nos juzgan y condenan En nombre de la paz Cada vez que pedimos, paloma Justicia y libertad Pero la paz tú eres Pero la paz tú eres Y con ellos no estás Que vuelas con nosotros, paloma Paloma de la paz Que vuelas con nosotros, paloma Paloma de la paz Que así que no, palomita Que así que no trabajo yo Que así que no trabajo yo Que así que no trabajo yo Bueno, con el permiso Permiso del respetable, me vais a permitir que haga una dedicatoria de la siguiente canción con la que nos vamos a ir despidiendo. Una. Los de Mostole son muy pesados. Van a dar una de problemas hoy, lo estoy viendo de lejos. Bueno, como os decía, me gustaría hacer una dedicatoria personal porque yo vivo en Madrid, soy castellano, siempre he vivido en Madrid, pero mi familia por parte de padres de Lucena, de Córdoba, y en algún sitio de Córdoba está enterrado mi abuelo, Rafael Ortega, el vizco Ortega, sargento del ejército republicano en la batalla de... en el frente de Pozo Blanco, y al cual me gustaría... Gracias. Y al cual me gustaría rendir un homenaje aquí en su tierra, en el país andaluz, en la Andalucía libre, jornalera, rebelde, luchadora. La Andalucía que es una semilla de futuro, como ellas y ellos, aunque les tengamos desparramados por los montes, por los campos y por las cunetas. No son huesos, no son cadáveres, son la simiente del futuro que vamos a sembrar entre todas y todos. Prometemos resistir hasta terminar la tarea. ¡Gallo rojo, gallo negro! Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! ¡Qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto! Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! Si, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara, y atacó el negro primero. Se miraron a la cara, y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! Qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! Qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si cantara el gallo rojo, otro gallo... ¡Ay! 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 Gracias a la gente de la guerrilla comunicacional por contar con nosotros para este concierto! ¡Ay! Y gracias a todos ustedes por haber venido y haber puesto esa energía. ¡Ay! 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 Tercera generación de músicos en casa, mi abuelo se dedicaba a la música en la Argentina, mi padre se dedica a la música y yo como no he querido decepcionar la herencia de hambre, también me dedico a la música. Yo no sé si... Esta es la primera vez que digo que me dedico a la música y lo festeja la gente. Normalmente la gente, bueno, no sé, mi padre no, pero... Un alguien de bien es alguien que a lo mejor llega a ser tesorero de un partido político. No cantor, ¿no? En fin. Gracias, yo también. Mi padre encontró una frase que decía que las canciones y las poesías parecen que no cambian nada, pero todos los cambios tienen canciones y poesías. De esto va este rojo cancionero y de esto va esta canción, que seguramente muchos de ustedes se la saben, la han escuchado alguna vez de la voz de una gran cantante argentina, una gran intérprete, Mercedes Sosa. Una canción de Julio Numbhauser, merecido aplauso para la negra, Mercedes Sosa. Una canción que viene mucho a cuento con lo que nos está ocurriendo. Cambia, todo cambia. Bueno, en esta ya nos hemos hecho colegas, ya nos conocemos, ya vamos a ejercer una democracia socialista musical en la que no hay grupo y público, somos el pueblo, somos un único ser, así que tenéis que dar palmas, cantar, hacer los coros, ser un sujeto histórico de cambio, pero en lo musical. Hermoso, ¿eh? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambio y no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. A ver el coro con fuerza ahí, a ver. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. ¡Vamos, María Lleva! Cambia todo cambia, todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, Cambia todo cambia, Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en mi tierra castellana. ¡Esas palmas a ver! Todo cambia, todo cambia, cambia todo cambia, Cambiar, todo cambiar Y este régimen corrupto, monárquico y capitalista También lo vamos a cambiar ¡Gabia Ortega! Salvador Amor Que continúe el aplauso para Santi, si no me equivoco Al equipo de sonido Esa persona que está desde el principio Mucho antes que nadie y se va el último ¡Fuertes aplausos para Santi! Gracias Bueno, nos vamos Ha sido un placer, un honor, una alegría Pasar este rato con vosotras y vosotros Nos vemos en las calles ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Y déjenme que les deje! Tan solo aquí un consejo Antes de hacerme más viejo Y vientos del pueblo me lleven Y vientos del pueblo me traigan Me esparzan, me esparzan el corazón Y me aventen la garganta No olviden el poder subversivo de la risa La que soñó Miguel Hernández, ponedora de alas Reír es la forma más sublime de ejercer la resistencia Reír que suene Como decir no Reír que suene Como decir basta Reír sabiendo de que nos reímos Arremetiendo contra los polinos Con la risa como escudo y como espada Hasta que una insolente carcajada Llena de amor, de rabia y de certeza Estalle desafiante ante el que manda Cada vez que decrete la tristeza Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia ¡Venida, jueces! ¡Venida, jueces! ¡Venida, jueces! ¡Venida, jueces! Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando toda Santa Clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu vida presencia De tu vida presencia De tu vida presencia ¡Venida, jueces! ¡Qué bonito, gente! ¡Qué bonito! Mi verso es de un verde claro Y de un carbín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera, Fidel, Fidel, va a ir a Guantanamera, Guantanamera, va a ir a Guantanamera. Vienes quemando la brisa con sol en la primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la entrañable transparencia de tu presencia, comandante Guevara. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, que el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. Dicen las damas de blanco, de Fidel, el comunista. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, a ver, hasta siempre comandante. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. Común es el sol y el viento, comuna de ser la tierra, que vuelva comuna al pueblo lo que del pueblo saliera. Compañeras, compañeros, a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. Que se enteren las nacidas y nacidos, y los que están por nacer, que ni nos han vencido, ni nos van a vencer. ¡Salud! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Marina Leda! ¡Viva Andalucía Libre! Salvador Amor. Gaby Ortega. ¡España, españa, españa! Que cada cual se piense lo que hizo Que cada cual se piense lo que hizo